¡Suscríbete al canal! Hace rato vengo elaborando, ya vengo planeando muchas cosas, van a venir muchas cosas con ustedes, vamos a hacer género, vamos a hacer videos diferentes cada día, vamos a hacer un plan para este canal, para que este canal crezca con todos ustedes, quiero que me ayuden, toda su ayuda será para mí, es un agradecimiento, un triunfo más adelante, entonces bueno, estoy hablando muy rápido porque me van a cerrar un punto lo que diga y es algo que me quiero personal, quiero que me pongan. Vamos, pues bueno, ahorita nos vemos familia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no sé, quisiera llenarlos de gameplays, hacer unos videos cortos, no sé, todas esas cosas ya las tengo yo planeadas. Todo eso se lo digo a ustedes porque quiero que vean que se van a venir muchas cosas grandes en mi canal, muchas cosas que sé que sé y estoy seguro, rotundamente seguro que este canal va a crecer y va a ser uno de los mejores canales que ha existido en YouTube. Estoy muy emocionado porque he decidido hacer eso, porque he decidido que todos mis proyectos, que este proyecto renazca, que surge y resurja con mucha fuerza. Y bueno, entonces ahora qué vamos a hacer, pues no, lo único que me queda hacer es arreglarme, prepararme y ya, esperar que surja el día. Es un videoblog, vamos a esperar que pase o que pasa. Hey, hola familia, ¿cómo están? Ya estamos más, más pintosos, como decimos aquí. ¡Ay, Dios, a la gente! Eh, estamos en nuevas locaciones, ¿qué les parece las nuevas locaciones en las que nos encontramos? No mentira, me vino por aquí porque los retos que voy a hacer hoy van a ser aquí en este lugar. Entonces vamos a hacer una, vamos a hacer una comida o algo así y esa comida va a tener un creyente secreto. Eh, ya les voy a contar qué es. Entonces, ¿de qué se tratan los retos? Los retos. Eh, vamos a hacer un baile. Hacer algo gracioso, algo, algo fuera de lo común en, 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 en YouTube. Pero a veces algo fuera de lo común, nadie lo ha hecho, nadie, yo sé que nadie ha hecho este concurso. Yo sé que nadie lo ha hecho. Bueno, entonces, eh, nos vamos a hacer qué es lo que va a preparar. Y yo creo que ya se imaginan qué es también, porque sé que ustedes no son, son muy pilos todos estos, estos señores, señoritas. Bien, entonces, vamos a hacer como unos taquitos, la mexicana, sí, y los voy a hacer yo, yo los voy a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el ingrediente secreto? El ingrediente secreto está en este tarrito, que ya me imagino también que, ya me imagino también que, que sabrán qué es, por su nombre. Entonces, ya, eso va a ser lo que voy a hacer, y acompáñenme en la cocina también. Y, vamos, bueno muchachos, entonces ya, eso antes que todo, vamos a lavar las manos, vamos a, a ser más, más precavidos con todo, porque he cogido la cámara, he cogido los celulares, entonces, me voy lavando las manos, porque, es, es muy imprudente cuidar la comida, sin, sin haberme lavado la mano. Entonces, ya, y aquí, vamos a empezar, y ahorita no vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, familia, entonces, estamos aquí, ya vamos a empezar con el video. nuevo reto, entonces, miren, miren ya las, las, los taquitos, estos son taquitos sabrosos, y estos son los taquitos sorpresa que vamos a tener, y, tenemos agüita, para los concursantes, y no quieren salir, pero ya lo, ya los van a ver, entonces, vamos a empezar con este reto, ahora sí, empecemos, esperemos. en la mano, 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 en la mano derecha, en la mano izquierda. ¡Rápido! de las質a que son, en la mano derecha, en la mano derecha, se leiden en la mano derecha. ¡Gracias! Se pueden correr para atrás. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Se acabó, se acabó! ¡Yepito! ¡Otra vez! ¡A comer! ¡A comer! ¡No, no! ¡Estás haciendo trampa! ¡A ver! ¡Eche pues! ¡Mira! ¡Mira donde echó todo eso! ¡Vea! ¡Mira donde echó todo eso! No, no, no. ¡Vea! 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 ¿Qué es todo esto? Mira, mira, mira. Haces el favor y te comes todo eso que es trampa. ¡Es trampa! ¡Hágalo! ¿Ves? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Hágale, maestre! ¡Maestre! ¡No, no! ¡Pero! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira! se come todo eso, ya, no, no, ya el Fabrice come todo eso, ya lo vi, ah no, trampa, trampa. Bueno familia, hasta aquí este video, espero que se suscriban, que le den like, me comenten y que compartan este video familia, espero que les haya gustado y hasta otro video, pues es que me descargo la cámara y me tocó grabar ya con el celular, pues familia, gracias, espero que les haya gustado este video y hasta la próxima. ¡Gracias!